Abre el ring de debate. Tienen dos minutos para exponer sus argumentos. Suena la campana y le toca al otro. Elige tu púgil y debate con nosotros. Ringside en el mañanero. Bueno, bien, parece que sí, que lo vamos a hacer. Bien. Triunfate. A uno le bajan líneas, uno tiene que ceñirse, ¿no? No, no los toque. Sí, sí, que ayer lo fue todo. Miren, señores, todo el mundo sabe que hoy, no se sabe si sí o si no, la convocatoria de la vuelta a las aulas en el sector público. Bueno, entonces, la ADP dice, no, es hasta el 31 de enero. No sabemos. La voz no está. Vos de Cardiní, no sabemos. La voz no está. The Voice, The Voice. Por eso se va a poder hacer, tranquilo. No, estamos trabajando. Vaya de ahí, ratonazo. Te va a estar todo lo que te va a decir. Pues sí, entonces, sin embargo, la ADP, mientras la ADP dice que no, no va, que es el 31, que se van a integrar ellos, es con profesores. Claro. Dice el Ministerio de Educación que sí, que comienza hoy la vuelta a las aulas. Y algunos, por ejemplo, algunas instituciones médicas, que aconsejan que sí, que se puede ir a las aulas. Pero la ADP dice que no. Una parte del sector privado se fue virtual. Sí, el sector privado creo que sí, y no empieza ahora. Una parte, sí. Sí, mi hija empieza hoy. Empieza hoy, pero virtual. Y tiene que presentarse el martes que viene ya presencial con una prueba de antígeno hecha el domingo. Entonces, alega el ADP, no hay condiciones. La pregunta para todos es, ¿estamos en condiciones o no para la vuelta a clase en aulas? Dele usted. Yo creo que no, evidentemente. Y yo como padre tomé la decisión, al igual que la limar, de que mis hijos empezaran de manera virtual. También en el colegio, gracias a Dios. En el Sanyo, no, 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 no. Sí, no, 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 ahí no. Yo no te sé de si ahí, porque yo no estoy ahí, yo estoy en el canal Morgan, entonces. ¡Oh! Y me disculpa. ¿Cómo quedaste? ¿Cómo quedaste? Exacto. Con permiso. Con permiso. Ahora ve. Hay una, 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 hay una. Exacto. Ve, búscalo y compréalo. Ve, búscalo y compréalo. Ve y pregunta para que tú veas. Para averiguar, claro. Entonces, ahí donde ellos están, están virtual por el momento. El martes empiezan, de igual forma presencial, pero yo estoy de acuerdo. O sea, que mientras, mientras que esto siga así, yo estoy de acuerdo, aunque sea virtual. Dama, diga, ¿está de acuerdo o no con las clases presenciales? Bueno, lo que pasa es que yo entiendo que si los restaurantes, los bares, las plazas y los centros comerciales, los risores, están abiertos, ¿por qué cerrar las aulas? O sea, yo no estoy de acuerdo con que sean las aulas las que se cierren. Y si la mayoría se ha vacunado. Ayer estaba en los hoteles llenos de niños. Exactamente. Ayer, por ejemplo. Todos los risores. Todos los risores. Exacto. No, para las actividades en las áreas sociales. No los mandan a clase, pero en la tarde, cuando tienen a la mamá desesperada, los mandan a la área social a jugar con los amiguitos. O sea, que yo no estoy de acuerdo con que las clases se suspendan y vayan de manera presencial. No estoy de acuerdo. Luminato. Lumi. ¿Tú sabes? Tú sabes, mi respuesta, ¿verdad? Gonzalo. Totalmente en desacuerdo. O sea, si ya puede cambiar a la silla. No, no, no. No, no, la silla que cambia. No, no, la silla que cambia. La silla que cambia, no. Porque esto está funcionando. Ya está aprobada. Esto está funcionando bien. Bueno, a veces se mete un espíritu. El espíritu se quedó. Ok, ok. En esta silla no se enamoran a ellos. Ok, dale, dale, dale. Y ahí siempre una respuesta número tres. Entonces, si sabes que da la esencia. Pero bueno, claro que no estoy de acuerdo. O sea, los niños ya tienen que volver a clases. ¿Hasta la cuanta va a ser entonces? O sea, no vamos a pasar en esto la vida entera. Lo he repetido un millón de veces y lo seguiré diciendo. ¿Hasta la cuanta es? Ya tienen las vacunas. Sí. ¿No se supone que los niños empezaron desde los 12 años? ¿A qué se le pone? Sí. Entonces, lo primero que se dijo cuando empezó la pandemia era que los niños no corrían peligro y no contagiaban, etc. Ahora de repente sí lo hacen, pero bueno, como el virus evoluciona todos los días, en este caso ya hay vacunas, ya los niños están vacunados, los que les corresponde, a los que no, bueno, como quiera que sea, van con su protección. Los niños no van con protección, no se van con macarillas. Entonces, como dice Isaura, si los niños pueden ir con sus macarillas a tetear en el buen dominicano, ¿por qué no pueden ir a tomar sus clases? O sea, ya está bueno. Bueno, los niños necesitan tomar sus clases, no virtual, física, necesitan el contacto, hablar con los amiguitos, eso es parte del crecimiento y del desarrollo de un niño. Claro, las aplicaciones de las clases no igual. Entienden, exacto, los niños se aburren frente a la pantalla y se duermen. Ellos no estaban entendiendo en el aula. Claro. Ellos, oye bien. Exacto. La educación dominicana andaba en el piso, en el aula. En el aula. Imagínate a virtual. Claro que sí, entonces no, ya está bueno ya que vuelvan a su clase los niños. Bien. Faro y luz de este programa. No me vas a querer. No me vas a querer. No me vas a querer. One side. Mira, yo considero que entre la medida de lo posible, si se pudiese hacer lo que están haciendo los colegios privados, de tomarse una semana para supervisar los síntomas, hubiese sido perfecto. Pero tienes que recordar, Manolo, que nosotros fallamos de forma napoleónica. Olímpica. Olímpica. Culta y vegana. Con la virtualidad. Fallamos horriblemente. Nuestros hijos de nuestros hijos ya tienen un atraso que hemos estado tratando de recuperar. Y esto es todavía más cierto en el sector público. Los niños no tomaron clase, Manolo. Entonces tú decirle al sector público que tiene que volver a una virtualidad que no teníamos para empezar. Entonces eso no, eso no es real. Yo creo que como bien dijeron mis compañeras, los niños están en la calle. En el caso de nosotros las madres que salimos a trabajar, ¿qué hacemos? Le buscamos entretenimiento. El fútbol de mi hija empieza. Y el béisbol. Y el béisbol. La natación. Y el ballet. Y la natación. Entonces, y al final nosotros también estamos saliendo a trabajar. Natación virtual. ¿Eh? No me diga natación virtual. No me diga natación virtual. No me diga natación virtual. Mira, natación virtual. Sí, de verdad. Yo aprendí a natación virtual. No, de verdad. Estamos andando natación virtual. ¿En serio? Espera, espera. ¿Cómo es? Yo aprendí a nadar madiposa por YouTube. Por YouTube. Ok. Estoy hablando. Tú has aprendido tantas cosas. Metiste en una ponchera. Eh, eh, eh. Dale, tú. A ver si un like se apetece. Tú mismo, tu opinión. Eh, no estoy de acuerdo. ¿Con qué? No estoy de acuerdo con que los niños ahora vuelvan a clase. Porque yo entiendo que debieron primero mostrar la seguridad y el protocolo que se iba a tener. Hay una realidad. Yo con eso no estoy diciendo que sea satisfactoria las clases virtuales. No lo son. Porque imagínate tú. No estamos en Japón. Y yo lo dije desde aquella vez. Esto no es Japón. Ni lo será nunca. Cuando vengamos a hacer Japón, el mundo se acabó al otro día. Ay, no. Esa es la realidad. Ahora bien, yo creo que había que presentar primero cuáles eran las medidas que se iban a tomar. Porque, aunque no estamos haciéndolo loco, realmente hay un rebrote. No, horrible, fatal. Sí, diablo aquí, eh. ¿Qué será? Un rebrote tremendo que hay aquí. Eso es una buena pregunta. El Ministerio de Educación o el Ministerio de Salud ha emitido algún comunicado de protocolo de regreso. Porque, por ejemplo, tú lo sabes, en los colegios privados nos mandaron 35 mil avisos de todos los... Un niño de tornuda y casi el Inasif que lo va a buscar. Lo mandan para su casa. El protocolo del Ministerio de Educación se publicó. Yo no lo he dicho. Pero es que el protocolo, no, el protocolo debió, debe estar corriendo. ¿Paso explica? Desde el regreso a clase el año pasado, debe haber un protocolo corriendo o no. Debió, sí. Entendido. O sea, a este punto no pueden publicar un protocolo que debió estar corriendo. Porque en los colegios ya uno no va al aula a buscarlo, muchachos. Uno tiene que esperarlo afuera. Ya lo sabe, uno no puede entrar al colegio. Ahora, te lo están recordando. Mira, ahora hay tres cosas más. Entonces, tristemente, nuestra educación pública debió estar corriendo un protocolo. Y debió seguir perfeccionando la parte virtual. Porque, ¿dónde está la tabla que se compraron? Bueno, la estamos esperando. ¿Dónde están las aulas virtuales? La estamos esperando. Porque en cada escuela van a poner cámaras, ¿dónde está eso? Que debió seguir corriendo porque esto es una realidad que tenemos. Ya, el COVID es una realidad. Y la tabla se apagó. Y todo hay que seguirlo corriendo ya. Como dijo Isaura, los Rizón. Full. Pero, tepe, 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 hasta ayer a las tres de la tarde. Los tigres de Rizón le decían, señores, ya, el check-in a las 12, váyanse. Se lo van a comer todo. Pero váyanse ya. Se van a comer las paredes. Entonces, nuestros hijos, y lo digo en forma general, están atrasados, como dijo Larimar. Tienen retraso en el aprendizaje normal. Lo de la escuela privada, imagínate lo de la escuela pública. Pero, entonces, en estas condiciones, ¿tú estás de acuerdo que se vuelva a la clase? A las aulas. Es que deben volver a las aulas. Y el niño, por ejemplo, por ejemplo, estoy hablando por la escuela pública. Si no, yo también. Por ejemplo, el desayuno escolar, el papá que no estaba preparado para eso, el muchacho no está desayunando ahora mismo. Porque era en el colegio que iba a desayunar. Sí. Ese no desayunó hoy, ya. No, 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 no. El protocolo que había de televisión, de horas de clase, tampoco está allá. Porque las clases virtuales desaparecieron de las radios y de la televisión. Sí. Ese muchacho que lo ponían a las tres de la tarde a oír historias que algo le quedaba. ¿Dónde está? Eso no está allá tampoco. No, y el impacto que tiene en la economía las madres que no tienen con quien dejar a sus hijos, que ahora están faltando a su trabajo. No, solo eso, no. Que no tienen que dejarlo. Que el único sitio a dejarlo es el colegio. Exacto. Porque viven en un dos por dos de sin, de lado, de todos los lados, la casa de sin. Y los niños, si no hay un adulto, no hay persona. Pero hermano, tienen que volver a la escuela. Tienen que volver. Pero bajo las condiciones que tú mismo estás diciendo, vamos a ir a la escuela. Es que no hay norma. Se quedan en la calle entonces los niños. Exacto. Es que ven. Ok, ¿cuándo tú sugieres que vuelvan los niños? Es que los niños se quedan en la calle. Si acuérdate que ya estamos en Optimus Pride. De Omicron y el diablo y su madre. Lo que él te explica es que las condiciones de los padres no son las aptas para quedarse con los muchachos. Que por lo menos en el colegio tienen la comida asegurada, el desayuno asegurado. Y tienen quien lo cuide. Tienen quien lo cuide. O sea, que sí, que tienen que volver. Si se enferman, entonces obviamente se hagan. No estoy de acuerdo con que vuelvan a la saula entonces. Luego de estos. No, no, eso no era el teléfono. Vamos, ¿cuál es la pregunta, canalla? Hay condiciones para que las escuelas públicas vuelvan a la saula. Condiciones no hay, pero tienen que. No, 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 esa es la pregunta, hermano. Por eso. Esa es la pregunta. Condiciones no hay. Pero hay condiciones para que vuelvan a la saula. No, no, no. Esa es la pregunta, hermano. Esa es la pregunta. Comunícate con nosotros al Mañanero. En el 809-333-1057. Desde el interior sin cargos, 1-809-200-1057. Y nuestra línea internacional, 1-833-867-1057. Hello, hello, hello. Gracias, Mañanero. Dale. Mi pregunta es, si la ADP quiere que inicie el 31, ¿por qué la profesora está en el equino dándole a la yumba? La ADP quiere que inicie el 31 de enero. Hello. Buenos días. Dale. Hello. Dale, mi niño, dale. Bueno, ¿cómo está usted? Bendiciones, diputado, le perecen un chingo de pacheco. Vamos al tema. No, pacheco, mía. ¿Tú sabes que yo es el tío Manolo? Está ahí, diputado. Yo es el tío Manolo. Pero le tengo que ir dando con la caja, Manolo. Por eso que no salta. La tía mía está viendo el programa aquí junto conmigo. Le dice, ¿y ese no es el amigo tuyo? Le dice, sí, sí, tía. ¿Qué pasó? Le dice, por ahí ese hombre salta con eso de parte. Manolo, los niños tienen que volver a la escuela. Pero usted estudió igual que yo. Un día sin estudio es un año luz para un estudiante. Mire, que yo estoy aquí en Estados Unidos, gracias a Dios, a mi estudio. Usted tiene que saber que hay que mandarse a muchachos a esas clases presenciales porque se pierde un mundo. Y la educación de nosotros, tristemente, no sirve para nada. Bendiciones. Amén. Hello. ¿Tú buenas? Dale. Bien, ya conocen que soy estudiante y soy joven. Sí, es de Ferro Ruelas. Escuelas porque hay condiciones para muchas cosas, para seguir en el trabajo con todo y COVID. ¿Y por qué no un estudiante puede ir a la escuela? Hello, buen día. Hay condiciones para volver a la escuela, pero eso padre que no tiene ni siquiera para comprar desayuno. Van a tener para comprar los medicamentos si sus hijos se enferman. Se supone, se supone, no de verdad, se supone que para eso están los hospitales y para eso está la farmacia del pueblo. Se supone que cada, que cada, se supone, que cada escuela tiene que tener un protocolo de regreso, que debió estar corriendo. Y también partimos de la premisa de que, a excepción de lo que dijo Ivonne, los niños siempre se han sabido que son vectores saludables de este virus. Por eso es que es tan peligroso el tema con los niños, porque ellos son asintomáticos. O sea que realmente lo que sabemos del virus es que a los niños no les da mal. Gracias a Dios. Sí, lo que pasa es que regresan a la casa y enferman a los abuelitos. Sí, y a los padres. Manténgalo alejado de los abuelitos. Sí, buenas. Miren, no sé. ¿Heló? Sí, mi amor, dale. Sí, no sé en cuanto a las condiciones de la escuela, pero por lo menos el tema de hoy, los niños han vuelto a la escuela, el personal ha vuelto a la escuela, y cuando hay un caso, por ejemplo, se vienen a la casa en los días, igualmente con el personal, y todo sigue subiendo, porque realmente es una necesidad de que los niños regresen a las escuelas. Hello, buen día. Buenos días. Boli, te voy a hacer una pregunta. Tú que eres un legislador, ¿tú crees que es justo que nuestra sociedad, un niño vaya a una escuela, con las condiciones que se plantea, a comer pan con jugo, a desayunar pan con jugo, a comer arroz con huevo, y tú me vas a decir a mí que el medicamento que va a comprar el cerebro lo puede sostener? No es justo. Que se queden en su casa. No es justo. Estoy contigo. Que se queden en su casa, más no lo te apoyo. Que se queden en su casa y dicen, no es justo. Pero hay una realidad. Tú estás diciendo que hay un pan con huevo que se comen, es cierto y es triste, pero es lo único que van a comer. A veces no tienen el pan con huevo, ya lo sé. La otra opción es no comer. La otra opción es que hace en su casa. Y no comer. Y no comer. No aprender. Porque la mamá se fue para el trabajo. Es triste lo que tú estás diciendo y yo sé la realidad. Claro. Es que es lo único que ese muchacho se va a comer, ese pan con huevo en la mañana. Lamentablemente. Y hay que quedarse solo en la casa, que es un peligro. Dejar al niño solo porque no tiene con quién dejarlo. Hello. Buen día a todos. Dos puntos. Uno de los de la zona un poco crudo. Bueno, yo me sigo de estar en un colegio que pasó a ser hermano del Estado, un colegio católico. Y un colegio muy respetado. Y esta es la hora que yo no he mandado ningún tipo de protocolo. Mis hijos, yo tengo dos niñas, y los tres estamos asintomáticos. Los tres. Si yo mando a esa niña para allá, ¿quién va a saber lo que está pasando con esa niña? No lo saben. Yo como padre responsable, yo no lo voy a mandar. Quizás muchos que no lo saben, que ellos están positivos, y lo mandarían inocentemente. Pero tú puedes quedarte con tu muchacho en tu casa. Pero no dijo Larry Mar que hay que llevar una prueba antes de entrar. En el colegio privado. En el colegio privado nada más, se aplica. Que no hay protocolo. En la escuela pública todo está mal. En el protocolo de regreso de la escuela pública, ¿dónde está? No, está mal. No, y por ejemplo, eso es lo asintomático. ¿O dónde está? El llamar a ETA, el defensor de... Atiende, atiende. Yo soy tan... O sea, no han entendido lo que yo planteo. Nadie lo ha entendido. Oye, me necesitan los muchachos tanto estar en la escuela. Incoherente. Oiganme bien. Los niños necesitan tanto estar en la escuela, los estudiantes, que el año escolar debió ser corrido hasta esta fecha para compensar. Ya lo sabe. Debió ser corrido hasta esta fecha para compensar, porque en la virtual eso se perdió. Se está reivindicando. Eso es lo primero. No, 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 no. Te estoy diciendo de dónde viene mi argumento. Mi argumento viene en función. En las condiciones. Yo no estoy diciendo que los niños no necesiten ir a la escuela. Claro que sí. Es que debió seguir corrido. Porque estamos faltos de educación hace muchísimos años. Y empezamos tardísimo. Y esa vuelta en U. Y esa vuelta en U. Ese está quedando. Pues ahí te voltea. Lo que pasa es que... No doble de golpe, que te puede voltear. Pero lo que estoy diciendo es, pero lo que quiero decir es, que no hay condiciones, que las condiciones debió el ministerio presentarlas antes. Adivina qué. Un mes antes de decir, miren el protocolo que vamos a tener para que los muchachos vuelvan a la escuela. Lo dije yo, lo dijo Larimar, lo dijo Ivo. Y no lo presentaste. Entonces no hay condiciones para que los muchachos vuelvan a la escuela. Pero ya nosotros lo hemos dicho. Ya eso es todo. Es que yo digo que no hay condiciones. Ustedes dicen, sí, deben ir a la escuela. No, no deben ir. 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 No, no deben ir.